Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Hoy os traigo un vídeo muy cortito Hace ya unas pocas horas Hemos tenido el live stream Con la versión 2.6 Ya se ha confirmado lo que viene y lo que no viene Y básicamente hay que hacer Un vídeo muy cortito, un vídeo resumen Con lo que hemos podido ver Las sorpresas que hemos tenido Tanto positivas como negativas Y dar un poquito mi opinión En primer lugar se ha confirmado que efectivamente Como ya todos esperábamos, llega a Sima Lo cual es muy bueno Todo lo que sea, tener territorio nuevo Para poder explorar, etc, etc Pues siempre es bienvenido En lo negativo Pues tema banners, se ha confirmado Que al final tendremos 3 banners No 4 como se venía diciendo Se venía diciendo que si primero que Kazuha venía Luego Albedo, al final ni el uno ni el otro Dos primeros banners Que también es lo que se hace un poco raro Con Ayato Que es el personaje nuevo que todos esperábamos Y todos sabíamos que iba a venir Ayato junto a Benti Como primeros banners Y un segundo banner Después de Ayaka Un rerun de Ayaka Ella sola Es lo que se hace raro Normalmente el personaje nuevo Es el que viene solo Y los reruns vienen Es cuando viene el banner doble En este caso han decidido que no Ayato con Benti Y luego Ayaka Bueno No van a ser 3 banners Bastante, bastante buenos Si que es cierto que quizás Esperábamos un cuarto Ya fuera Benti Ya fuera Kazuha Ya fuera Albedo Al final no vendrá un cuarto No pasa nada A cambio Pues cosas que no esperábamos Y nos han sorprendido La nueva misión de Arconte Tenemos una misión de Arconte nueva Bienvenida sea La verdad que yo Las misiones de Arconte En lo personal Me gustan bastante Las disfruto bastante Tanto las legendarias De los personajes Que suelen estar muy bien Como las de Arconte Que suelen incluso Para mi ser un poquito Incluso mejores Y sobre todo También destacable Sabemos Nuevo dominio Con los dos nuevos sets Esto ya estaba más que filtrado Ya lo sabíamos También Más contenido Con lo cual perfecto Y sobre todo Otra cosa que también En lo personal Me ha sorprendido muchísimo Es la cantidad de eventos Una cantidad absurda De eventos Una burrada Incluido En lo personal Uno que me encanta Que es el Tower Defense Vuelve otra vez Pero es uno más O sea Realmente La cantidad de eventos Que nos han mostrado Es una burrada Son muchísimos eventos Así que nada Creo que viene un parche 2.6 Bastante completito Sabéis que tenía el hype Bastante bastante alto Y no me ha defraudado Aunque sinceramente Me habría gustado Ya para acabarlo de rematar Que hubiera venido Un cuarto banner Tampoco pasa nada Yo creo que con la misión Que no esperábamos La misión de Arconte Y la salvajada De eventos que vienen Queda más que compensado La falta de este cuarto banner Así que en lo personal Muy contento Dejarme en comentarios Por cierto Ahora que me acuerdo Os dejaré en la descripción El link Perdón Las tres códigos Para que canjeéis las gemas No os olvidéis Son 300 gemas Ya sabéis Así que os dejad Los tres códigos Y dejadme en comentarios Que os ha parecido Si esperabais más Si esperabais menos Si os ha decepcionado No os ha decepcionado Que pensáis Yo en lo personal Ya os digo Estoy contento Tengo ganas De que llegue a la 2.6 Así que bien Y nada Ya digo Vídeo cortito 3-4 minutos apenas Os dejo en descripción Los códigos No tardéis en canjearlos No os pase como a mi Que en la última Se me pasó Y no pude canjearlos Y luego Nos vemos en el siguiente vídeo Nos vemos en la próxima Adiós ¡Gracias!